¡Suscríbete! ¿Qué, papi? ¡Ay, papi, no me diga! Sí, escucha. ¡Ay, ese pichinito! ¡Ay, para qué! Usted se merece el chelo y que gane el más mejor de los mejores otra vez, que le paguen 500 millones. ¿Viste, escucha? ¡Claro, mi cucha! ¡Ay, pichinito! Claro, pero, pero, escucha, créanlas a lo bien. Es que le conseguí camello para que haga seo en esta cabaña. Pero le tocó que le haga rápido, mami, porque no es que ya vienen los patrones para este fin de semana. ¡No, no, no! ¡Esa es una mujer! ¡Ay, Dios mío bendito! Yo, ¿por qué lo salvé cuando le dio la ampebra amarilla? ¡Uy! ¡Y el cual hizo al papa! ¡Llora, Manuel! ¡Llora!